Ya desde el sábado cerca de la madrugada, 12.30 aproximadamente, el personal de la Comisaría Segunda es alertado por un accidente vehicular que tenía involucrado un motovehículo. Un masculino de 32 años aquejaba dolores en las piernas, pero no quiso que el personal policial realice la solicitud a personal médico en el lugar. Igualmente se encontraba alcoholizado, esto debido al aliento típico que presentaba. Se solicitó personal de tránsito municipal, que al no tener la documentación pertinente para circular, se realizó la incautación del motovehículo y a su vez se elaboró el acta de infracción. Quedó detenido en la faz contravencional en carácter de comunicado, fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia para las pericias de rigor y luego alojado en dependencia de la Comisaría Segunda. También el sábado, en horas de la noche, 21 horas aproximadamente, en el frente del kiosco Tokio. Allí manifiesta un masculino a personal de la Comisaría Segunda que habría sido colisionado por otro rodado que habría estacionado enfrente. En el interior de este vehículo se encontraban dos masculinos, también en aparente estado de ebriedad por el aliento típico que presentaban. Se solicitó personal de tránsito municipal, realizaron la incautación del rodado. No hacía el alcotés, no contaban con el material disponible, pero quedaron detenidos también en la faz contravencional en carácter de comunicados y alojados previo paso por el Hospital Regional Ushuaia en la Comisaría Segunda.